Un hotel ubicado en el Balneario Pailaña es Hotel La Saga. ¿En qué lugar está ubicado? Perfecto, él está localizado al lado de la carretera que conduce al municipio de San Francisco Antioquia, cerca de los charcos del Balneario Pailaña y por ende también cerca al río Santo Domingo. ¿Cómo está distribuido el hotel? Perfecto, en este sentido contamos que él está dotado de tres pisos. En el primer piso podemos observar que cuenta con habitaciones tanto estilo plan familiar como plan pareja, un lugar amplio y otros elementos que componen el primer piso. Ya en el segundo piso observamos un lugar en forma de bar y continuando hacia arriba nos encontramos con el tercero. Allí también está un pequeño bar más otras habitaciones estilo plan pareja y que ahora está un lugar amplio que se adecua para diversas actividades, entre ellas puede ser reuniones, pista de baile, entre otras. Cabe destacar que Hotel La Saga principalmente se especializa en el servicio y plan alojamiento, pero si desea también en el servicio y plan alimentación no hay ningún problema, ya que él se cuenta también con alianzas, también aquí con personas del Balneario Pailaña, los cuales se encargan de la alimentación. Si desean conectarse, contactarse con Hotel La Saga, conocer sus instalaciones, disfrutar de nuestras aguas cristalinas, de nuestros paisajes, de nuestra calidad humana, entre todos los factores y entre otras maravillas que puede conocer aquí en el Balneario Pailaña, los invitamos a que visiten nuestro blog, donde nos encuentran como www.viveycientesanfrancisco.blogspot.com Ahí va a encontrar el número telefónico de Hotel La Saga y otros factores importantes de nuestro municipio. No siento más, esperando que esta información les haya servido. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Bendiciones.